¿Sabías que se festeja el Día del Gato tres veces al año? Cada 20 de febrero, 8 de agosto y 29 de octubre festejamos la vida y compañía de estos peluditos que nos han dejado más de un rasguño en la mano. En el 20 de febrero se celebra en honor a Sox el gato de la hija de Bill Clinton que se volvió una celebridad en 1991 hasta su muerte el 20 de febrero del 2009. El gato Félix, Garfield, Don Gato y su Pandilla, Hello Kitty, el gato con botas, Silvestre, Tom, Salem, el Grumpy Cat, Doraemon, Meow, el Mannequineco y el Nyon Cat son algunos de los gatos más famosos del mundo. Así que si tienes un Michi en casa aprovecha este día para consentirlo el doble. Para NET, Información Total Multimedia, Jorge Félix.